Yo no sé cuándo, qué día era el que mi abuela siempre me decía así como Parece que la mitad del miércoles No llorí, o sea, no rí ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, no quiero jugar! No, yo no quiero jugar, me aburrió este güey ¿Qué te decía tu abuela? No había que reírse el lunes porque iba a ir a llorar el resto de la semana No reírse el fin de semana porque iba a llorar la semana O el domingo Así como tipo, no te rías ahí mucho el domingo No te rías el domingo Porque el lunes va a estar... Yo nunca creí que fuese real, pero yo ahora... Sí, bueno, es cierto, yo estoy pa' la caca Yo cada vez que salgo con ustedes a esos viajes Lo paso tan bien, pero quedo tan agotada Yo también De ustedes también Es verdad Quedó tan despacía Estuvimos fin de semana en Concepción Y nos reímos caleta Ustedes sobre todo, mucho maquillo, yo andaba muy cansado Lo pasamos muy bien Pero lo pasamos muy bien, estupendo público también en Concepción Hay que decirlo Sí, qué lindas son Fuimos a hacer churcitos, pero llegamos a lo que es de vacía de serotonina Como cuando tú te pegás ahí tu drogadicción Tu drogadicción, después llegás ahí así Esas drogas que te dan en la Gizmi Esas mismas ¿Qué hay? Pero hoy bajito Fuimos a visitar a mi familia Y los vi muy a gusto ustedes con el tema familiero Estaban como en su salsa Me encanta a mí la familia de todas las ajenas Quiero brindar Todas las mías Me gusta la familia ajena Me pasa lo mismo Me encantan Sí Lo pasamos tan bien Hoy Y el Fernando se paró y se fue Lo dejó solo Fernando lo pasaba a peso A mí no me gusta ninguna familia Me ponen ansioso Además las familias siempre tienen sus hueá Es que además hay que llegar Depende Porque hay familias Que son como alegres Que tú vas y te sentís acogido Pero cuando llegás a la familia Ponte tú que tienes un conflicto interno Y que hay conflicto Y tú te sentás y la cuesta como Igual es cruel Porque en el fondo tú decís como Me gustan las familias Siempre y cuando Sean felices Y no tengan absolutamente ningún problema A mí me gustan las familias Si te sentís en una mesa Y hay algún nivel de conflicto No, esta familia no Me volatero Sobre todo si son las de tu pareja Que uno va Y es como Estos buenos Me espérenme O canta ir a las familias Que de pareja Pero desde las 1 de la tarde Hasta las 7 de la noche De la mañana De la mañana Vieja curada Vieja bien recurada Bailando yo Bailando yo Bailando con celos En las 6 de la mañana La cata comiéndose a la suegra Pero todo No seas ordenada Matías Yo no sé Qué vulgaridad más grande Qué vulgaridad Cómo andar comiéndome a la suegra Y a mis suegritas Las quiero mucho Yo además soy bien suegrera Suegrera se dirá Suegrera Sí, no sé Una palabra nueva Suegrera Me llevo súper bien Con las señoras ¿Qué te gusta Contarte con la familia? Para mí siempre de chico Un tema de juntarme Con la gente mayor Mayor, mayor Los adultos Era como Que no tengo Este tema en común Con ellos Y creo que esa hueá Persistió en los años De mi vida Y todavía Me siento Un adolescente calvo De 34 años Y 120 kilos Te aviso que ya eres adulto Sí, no Yo sé Yo sé Pero es que yo soy Más interesante Que todos los Tantos adultos Que tengo que hablar Con ellos No, pero me siento Muy distante Me cuesta mucho De hablar conversación Con los papás De mis amigos De mis parejas Y lo intento ¿Cómo le dicen Ustedes A los suegros? Uy, ahí ya Me carga el tío Pero a veces se me sale Bueno, usted Mira, tengo una vieja Recleada Tengo 55 años Diciéndole tío Un buen amigo ¿Qué diré a mí misma? No, qué vergüenza Qué vergüenza Pero me va a salir Se me sale a veces Como, oiga Trato de decirle el nombre Pero trato de nunca Decirle el nombre Entonces al final Termina diciéndole ¿Cómo trato de nunca Decirle el nombre? Trato de no hablar así Claro Oye, tú Pero no decirle Como Fernando Hola, ¿cachai? Sino como Hola, ¿cómo estás? Pero nunca decirle el nombre Hola, ¿cómo le va señora? No, ni siquiera señora Hola, ¿cómo estás? Nomás Como tratar de nunca Decirle su nombre de pila ¿Y tú cómo le...? Yo tuve... ¿Tú tenías suegra? Cuatro ¿Cuatro suegras? Cuatro ¿A cuántas conocías? La verdadera suegrena Conocí a tres Me faltó la última Que no te quería ver Ese señor Que no me podía ver No te podía ver Yo convertí a su hijo Sí Yo convertí a su hijo Como un vampiro Como un vampiro Que le inoculó El virus del vampirismo Del vampirismo Por... Por tú sabes, don Como una vampira Pero sí Con una No tuve Mucha relación ¿Pero te conociste A los papás de Tom ¿No los míos? Eras muy desgraciado Pero es que acuérdate Cuando lo íbamos a ir a conocer Una vez No éramos pareja Cuando lo íbamos a ir a conocer Éramos amigos No, o sea Ahí todavía no No, no El Matías jura Que estuvimos hasta Pero ayer de pareja No es tu vida Ya va a empezar Esta concha de su madre Ya va a empezar una vez más Este capítulo así Porque él cree Que me dice De nuevo Pero es que él me dice Que éramos pareja Yo una vez invité al Matías A que fuéramos a mi casa En el sur Pero no éramos pareja Íbamos a ir en calidad de amigos No De hecho ¿Por qué no lo dejaron llevarme? Porque dijo ¿Qué va a decir tu tío No sé cuánto? Y ahí él le dice Ay El tanto puede llevar a su polola El tanto puede llevar a su polola Y yo no puedo llevar a mi pololo Yo me acuerdo de ese Yo me acuerdo de ese momento No Pero fue porque yo le quise Yo me acuerdo de eso No, pero fue porque también Fue por defender a un amigo Que era Era maricocito Entonces Yo sabía que la pregunta Y direccionaba allá No éramos parejas Bueno Digamos No era esto lo importante Bueno, no conociste finalmente A todos menos a la mía Y cómo te fue tan bien Con tu otra suegra Y tu suegra y pareja Con la primera Disculpa, ¿los penetrabas? Disculpa, ¿los penetrabas? Porque a mí no me penetraban Porque entre años A mí no me penetraron Es que no éramos parejas Según tú Éramos amigos Conociste a tu suegra Conocía a tres de mis cuatro novios Ah, qué bonito La primera Había como un conflicto medio raro Porque no era su Su mamá Sino su abuela Ya Y él supo poquito tiempo después Que era su abuela Y que su mamá era su hermana ¿Cachai? Entonces era como todo Estuviste en el socaguín Sí, esa hueá Esa hueá igual fue como Yo Yo me voy Pero ¿es su hermana mayor O su hermana menor? Ay, dijo la hueá Se acabó Yo le iba a responder ¿Era su hermana menor? Ay, yo iba a responder La hueá Él era mayor que su mamá Exacto De eso agradezco que De casualidad esta pareja Se llamaba Olguita Tercia Porque en la mía Esto, discúlpame Que tú estás contando Que tú tuviste pareja Que conociste a suegro Pero lo que estás contando Es la trama del Circo de las Montines No, pues cierto Estás inventándote una vida A partir del Circo de las Montines No, pero eso Ahí se lo pasó una hermana A la Olguita Sí, claro No se lo pasó a la mamá Y Yo siento que la Olguita Primera Se parece un poco a mi mamá Puede ser Yo creo que sí ¿Qué? ¿Cómo te dice Charachero? ¿Qué me da de Charachera? Sí, buena palaquita Sí Solamente que tiene puros hijos Claro 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 Yo soy la potoloc La potoloc Completamente la Fuiste la potoloc Ahora soy la pelito Ya Sipo Conociste y era su mamá Era su abuela Para él su mamá Era la persona A la que toda la vida le dijo madre Era su abuela Era su abuela Y descubrió que realmente La persona que le dio luz Es a quien él conocía como hermana Sí Y le decía su nombre como Pero esto lo supo Mientras estaba contigo ¿O lo supo antes? Lo supo como dos años Un año y medio antes Ah, ya Ah, recién Sí, súper Pero igual no te llevaste tú el shock A mí No, pero como que veía Cuando hacían esas reuniones familiares Como que él tenía como la distancia Y la trataba como del nombre Claro Del nombre así como Hola Cata Él le decía así Hola hijo Y estaba todo el rato con Y la otra como que trataba de acercarse Trataba de acercarse Y no había caso No había como caso Qué brígido ¿Cachai? Porque claro Fue una persona que tuvo Chica seguramente Guagua Y la mamá se la cuidó Y se derrumbó toda esta pantomima Esta locacharada Sí Y tú ahí al medio matías Al medio Como toda la vida Y la weá Lo bueno de eso Es que la otra señora Como ya estaba tan viejita Me servía como tecitos No había drama Era como que mirá Cinco de la tarde Ya estaba durmiendo Sí Era como Te dijo le dan guaraca Weón Sí Tres meses estuve con este varón Y yo estaba como Cerrada Como cual capullo Ya Como cual capullo Y tres meses no pasó nada Me llevó a conocer a su familia Y en la casa de la suegra abuela Ahí Ahí pasó Me desfloré Sí Perdí mi primer pétalo Mi primer pétalo Lo perdí en esa casa Párate que el puro tallo marido De verdad Sí Estoy como Podada en otoño Flor de otoño Soy una flor de otoño Nunca más florecita Nunca más florecita Oye ¿Cómo te llevabas A quién tu suegra para ti Era la señora La abuela Sí La señora Es que Lo cuático era que Tenía Tenía otro hijo Esta cabra Y ese sí fue Y eso eran Eran como Y ese era reconocido por ella Sí Reconocidos por ella Y como que El trato Era como Diferente Todo era una mezcolanza Como que Y ahí Matías Díaz tomándote Ya está Miriam por la TT No por nada dicen eso De que tener un tío de tu edad Es una ordinaria No por nada dicen que Ja 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 Ya presenté muy mejor Vamos a presentar a mi plaquita Irma La más Sagrera La más sufría Yo estoy con un mío vacío Después de dejar a A Doña Vero Acá al frente Fernando La María Fernanda También conocida Como no estoy crey En este capítulo Un poco más reflexivo Me acompaña La maestra de ceremonia La jueza ¿Por qué no decirlo? La licenciada Arroba Takakaje Nada Yo estoy Dijo la otra ¿Qué otra? ¿Cómo les decías a tu suegro? ¿Tío? No, jamás A ninguna La estupeaba Siempre la traté de Bueno, a la señora mayor Le decía Usted Pero después Toda la segunda Que le mando un saludo A esta Esta me calla muy bien Era una señora Que se creía Lola Ah, era una estrella sumada Sí, entonces Yo le decía ¿Cómo estáis, Lore? ¿Cómo estáis? Bien, a la Lore Bien, a la Lore ¿Para dónde vais? A la No sé ¿Cómo se llamaban las discos? ¿Dónde iba la Lore hoy? Un saludo para la Lore Al espacio Broadway Al espacio Broadway Y se hacía sus ondulines Se ponía sus micromini Todo muy carmín No, me encantaba la Lore No, mis suegras siempre han sido Muy, muy señoras de su casa Lo cual a mí me gusta chascoñarlas Entonces siempre ahí como Un poquito payasita Chascoñarle la alfombra Así mismo La catangora La catangora No sé, ordinaria Matías, por favor Y también siempre han sido Muchas señoras de mucha clase Tu suegras Pucha, una clase Sobre todo clase B Buena Esa clase No, pero siempre muy señora Muy de su casa Muy así como de tomar once Muy de hacer asado Y a mí que me gusta Que me inviten a comer gratis Puta, yo feliz Yo voy pero encantada Y ahí voy haciéndome La payasa, la payasa Y tenía una particular Que era la primera Que era muy seria Una persona muy de su casa Muy seria No era pesada Pero claro Era una persona que no Que era como Estaba buena onda Muy así como un filo Y yo trataba siempre De ganarme a la señora Hasta que un día yo dije Para ganarme a esta señora Yo sé que le gustan los chocolatitos Voy a ir a comprarle Unos vicios ¡Qué ordinaria! ¡Qué vieja más caga! Ya, pero pues una ¡Qué ordinaria! ¿Cuánto tenés? Tenía 17 años Por favor Yo con Cueva ganaba Ya se entiende Pensé que a los 27 Estás ahí regalando A los 37 Con lo que estabas ganando Vendiendo bolsas Vendiendo bolsas ¿Dónde te estás pagando? Donde sus bolsas De hecho Como eran sus bolsas Yo las vendía Con esa plata Y agarraba Iba a comprar unos vicios ¿Cachai? Y yo dije Ya para ganarme a esta señora Que están como Parca y la cuestión Voy a llegar Y le voy a decir Disculpe tía Porque en ese momento Le decía tía Le traje esto De acá Me costaron dos Un pinganín Tía 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 tala esta Me encanta Tía tala Qué romántico Quiero en completo Yo le dije hasta A mi polola Voy a la comprar Esta cuestión Me dijo Bueno ya Está bacán Igual como que Me dije Pero tu mamá Tiene mala onda No no tiene mala onda Lo que pasa Lo que pasa es que Claro La primera polola Somos chicos Como que había Un atado ahí Como de homosexualidad Que salíamos Que no salía Lefofobia Todas las fobias Heterofobia Heterofobia Ahora agnofobia La verdad es que Para ganarme a la señora Fui a comprar unos vicios 2500 pesos Me acuerdo todavía Que costaba en esa hueá Porque la fui a comprar una Con unos vicios ¿Por qué nos referimos A chocolate O a pasta base? Chocolate Te sacaste unos vicios Unos vicios No unos vicios Chocolatitos Que son ricos Ricos Llego a la Bustiopo Hola como tal Traje una Vamos a tomar once Pero quiero decirle Que a ustedes señora Tanto le vengo a traer Esto de unos vicios Que es rico Yo sé que a ustedes Le gustan el chocolatito Espero que lo disfrute Así Un embeleco Ay pero y con carisma No carisma Yo siempre desenvuelta Yo siempre oye Como está Y buena onda ¿Qué le hago? Una tacita Una cosita Un tecito Atento Siempre atento Era luchadora Toda la vida luchadora Quería ir ganarte Por todos lados Toda la vida ganándome la vida A la dueña de las bolsas Que ahora se compraron un cerro Tú sabes Un cerro Un cerro con la vida Mira yo ahí perdí tanta plata Yo podría haberme quedado ahí Después de haber casado Con tantos millonarios Tantas millonarias Pero al menos uno Él siempre elige el amor La hueva es que Ya pues le digo como El traje esta cuestión Y los queda mirando así Como Ah Ah Y como que lo dejo encima Ya pues filo Tomamos once Y dije Puta los vas a sacar Para comer una cosita No los sacó Y dije Ya filo Voy llegando O sea ya como que Voy sacando las cosas No sé qué Amigos Los vicios estaban todos abiertos Esparcidos por la cocina Como que se habían caído Ponte tú una cosa Como esparcidos en la cuestión Y la vieja Dije Ay que habrá pasado No sé quién fue Hasta el día Yo creo que fue ella misma Que los abrió Los desparció Dijo Ay ya están malos Agarró Los votó Yo mirando todo esto Diciendo Oh mis visitos Mis visitos Que hija de puta Mis visitos Mis visitos Y tantos gringos Y yo que tantos Y me habían costado Dos mil quinientos pesos Yo todavía me acuerdo No maricona Si valían nueve noventa No en ese momento Costaban dos mil quinientos Dos mil quinientos De hoy día Oye pero que hija de puta Así fue Era por Por ser lepiana No más Yo creo que era por eso Así que desde ese momento Yo dije ¿Sabes qué? Yo a las suegras No me las pienso ganar Nunca más Yo voy a Voy a dejar Voy a fluir Que sea lo que sea Porque a esas señoras Uno nunca le gana Uno nunca le va a ganar A la suegra Como que siempre Si quieren huellar Están a huellar Si quieren algo Lo van a hacer Y si no Imagínate Ir a comprarle un kuchen En Unimark Da lo mismo Esos kuchen en Unimark No funcionan Eso lo decís Por algo en particular No no Eso no lo digo Porque el premio Va a comprar un kuchencito En el Unimark De Tomé Que es lo que estaba abierto Venciente Un día Que le quedaba Un día Si el premio Se quiso ganar Se la quiere ganar Todo el rato Pero yo creo que ya se la ganó Por supuesto Ayer estuvieron La Vero Estuvo a punto de casarlo Viste que le tenía Una mano agarra A uno y al otro ¿Verdad? Y estaban así Le estaba dando La mano de su hija Les dio la bendición Si Les dio la mano A su hija Si bonito eso Si yo le dije al Fernando Yo me emocioné En un momento Si Yo me incomodé ¿Tú te incomodaste? ¿De verdad? Yo me emocioné lindo Sí Y así como mirando por atrás Y él le dijo Que me cuide a mí también Y dijo No Eso no No ¿Qué me importa Si tú vas a tener mamá ¿Vos qué andé pidiendo hueá? Una hueá Muy así Sí Sí Yo vi todo eso Bueno pero yo abandoné Querer sorprender a la suegra Es como Yo lo aprendí de ti Porque yo fui a conocer A mi primera suegra Ahora Con el prete Tú no has conocido Ninguna suegra Y conocí a mi A la primera suegra La conocí después de haber terminado Ya Porque seguimos siendo amigos Muy tú Muy tú Y ahí la conocí Bueno donde ya sabía Quién era yo y todo Pero fue después que habíamos terminado Y éramos amigos nomás Pero la de ahora la fui a conocer Y tenía Yo tenía mucha ansiedad Cuando la fui a conocer Yo me pregunté mucho Cómo decirle Y yo me vi desde afuera Y yo diciéndole Tía Una señora No 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 Yo al tiro tutearla nomás Y de hecho Cómo está ahí Sí Nada Cómo estás Cómo está ahí Cómo está ahí guachale Cómo está ahí weón Cómo está ahí weón Cómo está Cómo está weón Está ahí bien Está rico tu hijo Está rico su hijo Oiga le salió bonito al hijo Lo hizo con cariño Lo hizo con cariño Se nota El hijo más degenerado Y a ti la gente decirle Que le quedó bonita Le quedó bonita Sí con este cincel Dijo mi suegro Eh que ordinario Se nota que lo hicieron Con ganas a su niño Cuando la fui a conocer Claro Siento que siempre Hay una batalla Con el suegre Porque puede ser Una suegra no binaria Tú nunca sabes Hay que respetar Los pronombres del suegre Siempre hay un gallito Sobre quién Estás dominando Esa situación Entonces si tú llegas Y le tratas de usted Yo siento que esa batalla No la ganaste más Pero es que no Porque tampoco puedes pasar A tutearlo Después de haberle dicho Mucho tiempo A menos que te diga Si tiene una benevolencia Que ningún suegro tendría Te diga como No Trátame tú Pero yo que monta Y la ponía a buscar Para hablar con el suegro Ya perdiste Esa batalla no Se pierde Yo no voy a No ¿Para qué? ¿Qué lata? Yo gané Ganaste No Nos llevamos bien Creo Pero yo también creo que tiene su Resquemores para conmigo Sí ¿Por qué será amigo? ¿Qué sientes? ¿Qué crees? ¿Cuál es su resquemore? Un día estábamos en la casa de mi suegra Estábamos hablando de Cosas de gente gay Cosas que Hablan de gente gay Y a veces que no me acuerdo Que está Claro Solo hablan de eso Pico No pues niña Andate hueona Puta que está Un petioche Un petioche Cosas de gente gay Un mix Y en un momento Mi pololo va a opinar algo Y mi suegra le dice No pero es que tú No cachai tanto Porque tú eres muy nuevo ¿En el mundo gay? ¿O en la vida? En la homosexualidad Y tu suegra llevaba más años En la homosexualidad Llevaba 25 años de trayectoria Se lo reparabrió Porque yo algo estaba opinando Yo Y dijo como No pero es que tú eres muy nuevo Y yo logré entrever Debajo de esa frase Maricón viejo Uno Sí Y dos como que Si yo le estuviera enseñando algo Claro A la otra cola Como que la otra cola Que ahora Recién ahora es cola Como que contigo empezó a hacer cola De salir un topo el yogur Ser maricón Se lo ganó en un concurso En un sorteo Que vieja malo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste algo? No Me dio risa nomás Como que el presidente También se rió y todo Yo por lo menos lo consideré eso Ahora después de esto Me va a generar un tremendo problema Este capítulo Pero ya está también chicas Lo que hay que hacer Por pontificarse Así es la hueá nomás Pero creo que nunca Hay que entrar Con la guardia baja A conocer a la familia De la pareja Así como nunca Hay que Tampoco como Bajarla tanto Con la familia propia Ah bueno Es que ahí son otras batallas Hay una batalla Y le hacemos algo Él cocina excelente Y toda la hueá Cachai Llegamos al pueblo Porque él vivía en Santiago Centro Le dije así como Mamá Mamá Vení cumplir Le compré zapatillas Le compré como hueás Que iba a preparar Este otro cabro Y toda la mierda Y mi mamá así como Ay gracias Y nos dejó en la cocina ¿Ya? Todo el rato Todo el rato Con todas las cosas Este cabro terminó De preparar Las hueás Cachai Y le dijo Ay está rico Lo voy a llevar para allá Yo me tenía mucha Mala con el pololo De mi mamá De esa época Y mi mamá Nos dejó solo ¿Cómo en la cocina? Le estábamos Le preparamos Le preparamos Le preparamos todo el banquete Y no había nadie más En esa casa Y mi mamá Se pasó al lado Donde estaba El gallo este Y nos dejó solos Como que dijo Así como Le regalé la zapatilla Le regalé la zapatilla Y toda la mierda Le compré Como estas hueás De bebidas Que eran hartas Cachai Le compré El marco Preparando la otra hueá Cachai Y Pa Mi mamá Así como Se fue para allá Y yo Como que en una Me puse muy triste Y este cabro Se da cuenta Y me dice así como Tranqui Vamos Y yo le dije Ya vamos Y mi mamá Así como Ni un gracias Ni nada Y nos dejó como Como votado Este cabro también Quería como medio Conocer a la suerte Conocerla Lo que habías cocinado No lo comieron No yo le dije Lo que más me preocupa No comimos un poco Comimos Comimos un poco Comimos un poco Comimos un poco Con el marco Le dieron un besito Por último Se la llevaron por último Nos hizo unas preparaciones Muy ricas este cabro Y hizo una La hueá Comimos un poco Y Nos fuimos No como que probó Se llevó la bandeja Para allá Para donde estaba Donde estaba allá Y nos dejó Solo en la cocina Donde le estábamos Haciendo la preparación Nosotros Y ahí yo le dije Ya sabes que Yo me voy Y me dice Ah ya ya váyanse nomás Pero yo ahí Cuando me dice Ya váyanse nomás Me dice la del roto Agarro Viste que estas bebidas Tres litros Vienen de tres Agarro las tres Agarro las hueás Que había comprado Y me voy Las zapatillas Le dejé todo lo que había preparado Al marco Ya ¿Cachai? Pero lo que Lo que estaba todavía En hueá A mí me bajó Tanta la pena hueona Que yo me llevé Todo y absolutamente todo Porque se le iba a dar Ese ocho brea de mierda Claro Y nos fuimos Ahí están las zapatillas Todavía Es que yo pienso Que debe ser difícil Ser suegro Que creo que va a ser Una experiencia Que no vamos a conocer Nosotros No Aparentemente O tú pretendes Tener guagua Porque hasta donde Sabías Estaba en campaña No estaba en campaña Hija Hace rato Que no estoy en campaña Como estaba haciendo La pelu Había tantos preservativos Sin usar Pero si una semana Estaba yo así Pero tirándolo ¿Qué pasó? Entre medio Que se desinfló No, pero si no estaba No estaba teniendo nada Pero si les conté Que hubiera Que pasó Yo así con uno Cagó el agua Pero y el otro No, pero El oficial Al que llevaste Para el departamento No Al que llevaste Para el departamento Y más encima No No, tampoco Y que se escuchaba Entonces Que estaban aplaudiendo La película Y que Que fuera la película Que también Estaban aplaudiendo De pie Y tanto rato Que la aplaudían Porque se veían Los pies Por abajo de la puerta De la luz Se veía que había Dos personas Para una Adelante a la otra Y que estaban Haciendo fila Para entrar a ver la película Y una vez que terminó La película Se sentía que aplaudían Y de pie No, no aplaudían No, imposible Porque yo les conté A usted Transparedes Como se dice Transparedes A puertas cerradas Transparedes Me encanta Sí, cosa que cuenta A puertas cerradas Y le dije A puertas cerradas Que ahora voy a tener Que abrir la puerta Y contarlo Que yo No he fornicado Todavía con él Nada Ah, está, pero Cerradas No voy a justificarme Ambos estamos En la misma situación Sí, está bien Yo tampoco estoy embarazada Pero estoy comiendo por dos Ahora tengo que comer por dos Hagamos el ejercicio Debe ser difícil Ser suegro ¿Sabes qué? Yo he estado pensando Mucho en eso Pero imagínate Ser suegro Que llegue alguien Imagínate que yo tengo Una niñita Que me encanta Mi chiquitita Mi Pamelita ¿Cómo se llamaría? Pamelita se llama ¿Es el nombre? Mi Pamelita Una guagua Con dos paletas Muy grandes Un muñeco arriba Un muñeco arriba Imagínate mi Pamelita Una mamadera con piscola Que yo la he cuidado tanto Mi Pamelita Una guaguita Que yo la he cuidado tanto Le he dado Pero toda mi niña Buena educación Cinco nanas Cinco nanas Mucha Mucha actividad Ay perdón Cinco trabajadoras De casa particular Todas las actividades Estraprogramáticas Para que mi niña Ya ok Me sale lesbiana Está bien Yo lo entiendo Pero que llegue Con una chucha Su madre Que yo la miro a la cara Y me cae mal Sí Sería terrible Debe ser difícil Además imagínate Porque yo entiendo Además de ser suegro De un gay Ponte tú Puede ser Es que Si te lleguen Y son más encima Buenas feas No Una cosa terrible Una buena fea Arrapa al lado Mala que está Mala que está Sí Yo pienso Es que te diga ¿Cómo estáis? Yo perdón Pero yo Yo me pongo En los zapatos De mi suegra Tu bonito Precioso La vieja culo Hermoso Entre Julia Robert Y Bad Bunny Pero un cabrero hermoso Le encanta Es un poco Una mezcla de los dos Y tiene un Qué sé yo Estás muy enamorada Estás muy enamorada Estás ciega Cuánto la gente Yo lo subo y dices Ay ahí está Benito Está bonito Está bonito Está bonito Y yo digo Un cabrero precioso Juvenil Eso sí Y le dice Juvenil de edad Juvenil Más de actitud Más de actitud Están Están a nivel Están a nivel Más lindo Me encanta Que se quita De bulla además Bueno Porque yo no lo soy O no lo era Hasta ahora que ya Soy una persona más reposte Y a ese punto Precisamente Que una señora Como mi suegra Que yo mucho estima Señora Gladys Le tengo mucha estima Y llega este cabrero hermoso Y le dice Mamá Mi pololo Y llega un caballero Y aparece un caballero Un caballero Que le están saliendo Manchas hepáticas En la piel Y ya está con esas manchas De edad Un caballero Una pelona Digámoslo con todas sus letras Y la señora No habrá pensado Obesa Pelona Con esa bomba encima Si vos rasposa Como de que toma whisky Y tiene que hacerse Fuma Como Ay Como estáis Gladys Conchetumar Como estáis Así que tú soy la Gladys Abrazo Abrazo Debe ser muy No pero debe ser muy difícil Además imagínate Por otro lado Si tenías una niñita Una gatita Una pequeña gatita Y te merecen presentar A una hueana Que le está metiendo Los dedos Ay yo creo que eso Es lo más terrible Yo creo que eso Es lo más terrible Pensar en que a tu hijo Se lo están culiendo Por el hoyo Que a tu hija Por donde sea Que yo tanto cuide A mi niñita Y mira lo que le está haciendo Tocando El niñito No está peludo La regalona La corneta El niñito No estoy hablando De mi caso Estoy poniéndolo En hipotético Pero debe ser Muy difícil ser suegro Porque a mí A mí me cuesta Interactuar con Alguien de 60 años ahora Y cuando yo tengo Un par de años más Imagínate Y te toca interactuar Con un cabre 20 Ay no que lata Y que te viene a tutear Y que más encima Tenés que conversar Y peor aún Yo creo que Y aquí Es donde le voy a prestar Una ficha a los suegros Tenés que hacer Como que te interesan Las cosas De ese pendejo recurso Que habla pura hueá Que le interesan Pura hueá Y que sus preocupaciones Son pura hueá Te da la razón Que difícil Que bueno Que no vamos a tener hijos Porque yo no podría Ya pensar O sea Eso es como sería Nadie está a la altura De mi guaguita Que la cuide tanto A mi guaguita Si tuvieras que ser Suegro o nuera ¿Qué prefieres ser? Yo suegro Es que no tenía Mala experiencia Nuera Nuera No era lo que yo quería No era lo que yo quería No era lo que yo quería Para mí Yo siempre voy a querer ser nuera Debe ser tan difícil Ser suegro Hueona Yo estoy del lado De los suegros En esta pasada Porque sobre todo Si te toca una nuera Un yerno seguro De sí mismo De sí mismo De sí mismo Más encima Más encima Más en inmobiliario Más encima Imagínate Así como Y estas son Y a dónde se van a ¿Dónde se van a ir a acostar? ¿Qué no? ¿Y dónde? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Qué no? Mi mamá así como Eh Por mi mamá Que ya No sé Lo mismo Yo estaba Pero furia ¿Y por qué tú pensabas En la intimidad De tu hermano Sobre todo Siendo penetrativa Aquí Porque yo no quería Estar pensando Yo no quería Que Yo no quiero que tengan Guagua antes de tiempo Imagínate Con la mamá ¿Con qué mamá? Con la mamá Que tienen como chucha Ah Pero hacen su propia vida Hacen su propia vida Pueden ser mejores padres Cada uno No Yo no estoy dispuesto Quiero que salgan adelante Que sean unas personas De bien Yo creo que uno Tiene que vivir la vida Es que está en la hueá también Cuando te tratan de controlarme Cae mal esa hueá Porque yo por ejemplo Llevo 18 meses embarazada Y nadie se ha puesto En mis zapatos De que bueno Uno tiene que vivir su vida Y hacer lo que tenga que hacer Si todavía no lo voto Uno tiene que igual Caerse para adelante Un tapón de moco Oye y respecto Aparte de ser suegro O ser yerno Hay otra condición Que es muy difícil Que no es cuando Tú vas a conocer A la otra familia Sino cuando te toca Presentar a la tuya Me carga Yo por eso nadie ¿Qué opinan de sus propias Familias ordinarios? Perdón por decir la pregunta Parece tendenciosa ¿Pero qué opinan De sus propias familias Vulgares? No, yo a mi familia No la presento Jamás ¿Tú no la presentaste sabe? No, yo después de la hueá Que pasó en el 2011 Esa que les comenté De la zapatilla Yo ¿Nunca la presentaste? No Nunca se han enterado Que he vuelto a polulear Nunca se han enterado Nada Ay que sentenciosa La m*** Es que así es Uy pero pasiva Rencorosa Pero todo lo había sido así Pero pasiva y rencorosa ¿Por qué era así Con ese hombre calculadora? ¿Con qué hombre? No sé Qué ridícula ¿Pero por qué era así Con los hombres? ¿Cómo que lo esconde? Más encima después Tuve otro Que estaba en la misma Que yo Que no le interesaba nada Sí Entonces como que ahí Nos llevábamos bien Por ese lado No quiero saber nada De tu mamá Yo tampoco De la tuya Excelente Se cierra el pacto Se cierra el pacto Entonces fue como Muy buena El mejor tipo de relación Lejos Sí Y después te dicen ¿Por qué no conocés a mi mamá? Así son Así son Al concreto Bueno Al concreto ¿Por qué no quisieras tú Presentar a la Nai Por ejemplo? No Porque es muy desganada ¿Desganada? Sí Pero no crees que ahora sería distinto Porque eso pasó en 2011 Convengamos Han pasado 12 años Matías Tú tenías 30 No está en c*** Tenías 28 años Estoy hueón Pasiva rinconosa Pasiva ortoboja Pasiva calculadora Tenía poquitos años En el 2011 yo Igual tenía A ella no le interesa A mí tampoco ¿Por qué la tengo que presentar? Es verdad No marca como algo Se termina el programa Catalina No marca algo importante Tampoco como en mi vida Como para presentarla No comparto mucho con ella No la veo mucho No hablamos todos los días ¿Cachai? Entonces como A otra gente creo que le interesaría más ¿Cuánto hablas con tu mamá? Poco Poco, muy poco Como tres veces Desde que me fui a la casa Y te puse a la casa Hace varios meses ya Hace ya Casi dos meses Casi dos meses 50 días ¿Cuántas horas? 50 noches 12 horas Vagando por Providen Por la avenida Andrés Bello En Vistola Matías Y de la izquierda Desnuda Durante 50 días 50 noches A separar los taxis Y a medida A una cuadra Desaparece Se tira en movimiento Se tira en movimiento Se tira en movimiento La flaca de Kennedy La flaca de Andrés Bello La flaca de Andrés Bello La flaca de Vigila Paz Carterista profesional La flaca de Mapocho Digámosla La flaca de Matucana Matucana ¿Y tú ¿Tú representaste a tu familia A tu actual? A mi actual sí Porque tu actual es decentísima Mi actual es decentísima No todas las que he tenido Son decentísimas Por eso la he presentado He presentado pocas Y mi mamá A mí no me gusta mucho Mi mamá como suegra ¿A quién le ha presentado? Podemos decirlo así Rápidamente Esquemáticamente No, me presentamos a tres A la primera A la primera A la que conocen ustedes De la U Y a esta O sea, a tres Ah, pero ya Yo pensaba A la primera A la de la U A una anterior a esa A la de la U Y a la del norte A la A la A la chama Ah, ya Cuando comimos arepas Cuando comimos arepas Y cachapas Cachaperas ¿Qué opinabas De cada una de ellas Tu mamá? Mi mamá Ha ido mejorando Ha ido mejorando Ha ido mejorando Su actitud Al principio Mi mamá siempre fue Y ha sido todavía Creo que es muy homofóbica Hasta el día de hoy Todavía le ha Te juro Es menos homofóbica Para el pico además ¿Por qué? Porque es muy machista Mi mamá Ponle un ejemplo Es muy machista Mi mamá Mi mamá no puede entender Que a mí me gustan las mujeres Porque ella siente Que las mujeres Son todas malas Y feas Tontas Los hombres Son los que le gustan A mi mamá Porque son tan inteligentes Y la guay Y la pena Así que Cachai Es muy por pico Y eso Yo he tratado Como de decirle Ya vos vieja Ha cambiado Yo no considero Que los cabros Son tan huevones Tan huevones No si mi mamá Es huevona también Tan básica Yo la amo mucho A mi mamá Pero es huevona No como yo Como persona Del género inmobiliario Una persona inteligente Un edificio Un edificio De 25 pesos Pero ya con el tiempo Ya le presenté Una, dos, tres Cachai Con el tiempo Ya como que Le empezó A tener más buena onda Además Mis polonas Generalmente Son simpáticas Para qué decir La de ahora Que es muy dije Sí Entonces como Todas la queremos tanto Sí simpática Entonces cae bien Pero yo Al principio Yo no presentaba A nadie Porque mi mamá Le daba un color Y es tan repesada Es que a mi mamá No le gusta tener gente En la casa Ay En mi casa A mí pasaba eso No le gusta Que yo trajera amigos Mis hermanos tampoco Traen muchos amigos Mi hermano chico De ahí se pasó A todos por la reja Y él sí llevaba Más amigos Y a la porola Que se la había Y a la porola Me caía medio mal Esa cabra Te lo digo Si es que me estás escuchando Me caía medio mal Esa cabra Era muy patúa Era patúa De la primera vez Que me vio Me dijo Hola Catita Mira Catita Pero y como Como los suegros Hola Catalina Mucho gusto Mucho gusto Don Catalina Don Catalina Don Catalina Don Catalina De la mano caballero Ahí soy yo De la mano caballero No me vengas a mí A decir Catita Si tú no Mira No me conoces No me quieres No me vengas con huevada ¿Cuántos años tenías? La chica 16, 17 La niña Y tú 42 45 Entonces yo siempre De la mano caballero Porque yo soy un caballero La tía Catita Como la abuela Catita La abuela Catita No, no, no A mí me dices Catalina Y después Si es que hay buena onda Y te conozco Y me caes bien Ya podemos empezar A decir Cata Y otras cosas Que ya Bueno, vamos Pero este Fuiste suegra Completamente Completamente suegra Viste, todos tenemos lados de suegra No, yo soy muy suegra Y yo soy muy suegro también Porque además Mi niño Caché, mi niño Pero con los Con los Pololos de mi hermana Me pasa menos Que son más piolas Pues son cabros Más como que llegan No sé qué Entonces mi mamá Como no le gusta Tener gente en la casa Yo no podía tener amigos Entonces llevar a pololas menos Entonces yo soy la que Salgo de la casa A pololear Ya Yo salgo de la casa Me encanta salir Porque mi mamá además Toda la vida Como siempre Tan como ¿Cómo decirlo? Chucha su madre No, pero muy como Siempre pensando En que las cosas Se acaban Como con un pensamiento Muy de De pobreza ¿Cachai? De pobreza Desde la carencia Desde la falta Entonces como siempre Oye, vaya a traer a tu amigo Bueno, no hay pan Ah, que ya entiendo Oye, vaya a traer a tu amigo Bueno, no queda tanto café Entonces se trata de que no ¿Cachai? Entonces como que lata Andar trayendo gente Y eso es una excusa Hueona Muy hueona Muy hueona Porque en verdad Le echáis más Más agua a la olla No sé, pues bueno Entonces era como Siempre como con esa Con ya tráelos Pero oye, no queda pan Entonces mi amigo Comete un pan O medio pan No, pues a hueón Como nada que ver Entonces no llevo gente Para no pasar vergüenza Ah, ya Y pues ya Pero cuando llevaste ¿Cómo reaccionó? Y sobre todo ¿Cómo reaccionó Con la susodicha actual? No, con la susodicha actual Bien porque Porque ya estaba más grande Y como que Le cayó bien Y piola Pero ¿Cuáles son relaciones? Poco, ¿no? Mi mamá no pesca mucho A mí me gusta el detalle Eso me intriga ¿Cómo se trata? ¿Cómo le dice tu mamá a ella? Le dice por su nombre Por su nombre completo Tía Oiga tía Oiga polola Mi polola ha visto dos veces A mi mamá En dos ocasiones Una vez que nosotros Fuimos para allá Y que la vi así Muy a la pasada Porque yo después Se iba a no sé qué Y una vez que vinimos Que ella vino a Santiago Mi mamá ¿A qué se dejó caer? Y Y fuimos Y cachai Que fuimos acá A Italia Ya Fuimos a venir a Italia Cachai Y yo dije Ya mi mamá Igual es simpática Mi mamá igual es simpática Cuando tú la Entonces le dije ¿Qué le hice? Le di gin a mi mamá Uy Solución para todo Hablaba Que cómo está No, que me pasa esto No sé qué Lo pasaron súper bien Uy, qué buena onda Tu mamá Yo sí Qué bueno Cachai Y esa fue la solución Para todo Y de ahí nunca más Se han visto qué bueno Nunca más Porque no Entonces yo cachai Mi mamá Un poquito Y ya Un poquito De gin En el café Y estaba contenta Porque era como que yo La invité Yo cachai Entonces estaba contenta No iba a gastar plata Cachai Y la pobreza Como que no estaba Entonces ya disfrutaba 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 Y eso fue De ahí mantener a mi llamada Así A mí me pasaba muy similar De que no me gustó Presentar a mi familia Porque siempre Era como ¿A qué hora se van? Sí Me carga ese sentimiento Pero como que Descubrí Que han ido cambiando Yo debo reconocer Que cuando yo partí Por ejemplo Mi otro podcast El We're in the crazy O hacer contenido en internet Y todo Yo estaba en una pared En la cual Yo me estaba reparando A mí mismo Para que me dejara De importar a mi familia Y no sé qué Han pasado cuatro años Y el arco ha ido cambiando Porque ahora fuimos A Concepción A hacer un show Sí Lo pasamos muy bien Fuimos el pleno de nena Fue Éramos siete Ahí faltó el güilito Que también es parte De Por el lugar del guana Que crazy Pero fuimos los demás Los que están siempre Y Eh Sí el güilito Falta el hueco Falta el hueco Ese Que no es parte Eric Bueno si Quieren que lo digan Para afuera No me importa Ni siquiera somos amigos Nos llevamos pésimos Nos juntamos para grabarnos Hacemos una huevina Eso quieren escuchar Eso les gusta Porque si yo lo trato bien Acá me ponen cara Falta el man*** ese Ya Punto Como tu güilito Sí Buena Mi amigo güilo Faltó Y No pero Hablando de que Fueron los que trabajan en nena Que Trabajan de alguna u otra forma Como tú Que no trabajan en nena directamente Claro Pero es parte Porque graba estos programas Y este Bueno vamos a aclarar Que tuvimos un desabrupto Y Se nos dejó de grabar el video Por lo cual Esto está siendo grabado Doce días después Tuvimos que decir Que nos fuimos a bañar Volver Ponernos sucios Sí Y de nuevo volver Disfrazado de antes de ayer Güeyona Estábamos contando un poco Que Nada Ese valor que hay De cuando ahora volví a la familia Y lo podí ver un poco distinto Entonces una dice No estaré vieja Güeyona Vieja Estáipo amiga Porque está ese hueveo De volverse Como Que Dijo Salvador Allende Que ser joven Y no ser revolucionario Es una contradicción Hasta biológica Claro Con lo cual Se entiende que Envejecer Es volverse facha De todas maneras Es volverse facha Pro familia Pro vida Pro Chile Proctólogo y todo Yo debo Me puse a pensar Y recuerdo que una vez Yo también fui suegra ¿Verdad? Cuando tú cuidás de un De una persona Más chica Y te sentís como Casi un protector Y todo Ya Yo tenía una Una pariente La pariente La pariente En el sur Cuando saludaban A la gente Dicen Hola pariente Hola pariente Usted la pariente Me tocó Que yo tenía una pariente Que era La típica pariente Que un poco Como tú No sé A ti te gusta Eres loquillo Después Te gusta Viar Y ella Te sigue los pasos Ah Porque tú eras Como la La diferente Claro Y ella era la Minimi Le gusta Ok Perfecto ¿Te pasó alguna vez Te les pasó Tener Minimi? No Creo que nadie Quiso ser como yo No sé por qué Soy un gran ejemplo No sé qué pasa No era buen camino No sé qué les pasaba Miren dónde llegó Lejo igual Mira que sí La gente hubiera Por acá Quién hubiera pensado Reggio Paz hubiera seguido Quién hubiera pensado Que iba a llegar acá tan lejos Acá a Bustamante Era el mejor sector de Providencia Hubiera dicho otra hueona Que conozco De todas maneras Bustamante Alto Se llama acá El Lobustamante El Lobustamante Me encanta el del Lobustamante Entonces yo tenía esta pariente Que le gustaba mucho Como mi hondita Y todo No era una pariente directa Sino esta gente Que una le dice Como Oiga prima Y es como Hija de una vecina Como amiga de una amiga Y es mi prima Ya Y había un cabro Que a mí me gustaba Yo hablé otra vez De este cabro El feo El feo Que a mí me gustaba El feo Todos hemos estado enamorados De un feo Les pasan agarrar Alguien como Por morbo No pero yo en ese tiempo No lo encontraba feo Ahora le encuentro feo Después se puso feo No yo no encuentro feo Le decían el feo La gente como Ahí va el feo Mira el feo Como la señora de la víctima Que no era una víctima Le decían Mira ahí va la víctima Después le regalaron una casa A la señora ¿Verdad? No sé si le regalaron Pero se acuerdan Que pidió una casa A la víctima No me acuerdo eso Al presidente No te puedo creer La dializá también La dializá También pidió casa No sé si pidió casa Pero era la señora esa La dializá La dializá Pero ella sí era dializá Ella sí era dializá Cae todo vieja Claro Pero esa se murió Se murió Y la víctima No po La víctima Le dieron la casa ¿Te la dieron? Sí Qué suerte ¿Por qué no pedimos algo? Una casa también Señor presidente Señor presidente Regalen una casita Así fue puesto en el programa En Lomas de Bustamante En Lomas de Bustamante En Lomas de Bustamante Al lado de Grecia Me gustaba este cabrón El feo Y el feo un día Bueno Un día conoció a mí A la pariente Y le gustó No te puedo creer ¿Y la pariente Era de tu edad La pariente No era más chica Era más chica Su par de años Más chica Ya No tanto tampoco Dentro de eso Que le gustaba La pariente Un día me dijo Ah yo no quería Que salieran Pero también de pica Pero aparte Porque el feo Era un poco mayor No era mayor que yo Incluso Ah claro Entonces no correspondía Hasta que un día Me dijo A mí me gusta la pariente Porque es como tú Se le revitió La hamburguesita Un poquito de decoro Amigo Por favor El reflujo Es que tengo la garganta Muy quemada Se quemó la garganta Mi niñita Por comer puré caliente Bueno Y me dijo Me gusta la La pariente Porque es como tú Que piropo más grande Pero mujer Es un buen piropo igual Entró Sí Igual a mí Me sirvió de consuelo Para ser muy solitaria Quizás más que piropo Un buen consuelo Como bueno Si no fuera Porque eres hombre Quizás estaría contigo Claro Imagínate además La pariente No más pareció a mí Hermosa mujer Esa niña creció Y se transformó En Gabriela Mistral Lucila me voy El que ya Esa huevona Se convirtió En la rellena Por favor Yo sería un poco Gabriela Mistral Si fuera De mi no de arriba Para abajo De abajo Para arriba Como la violeta Parra Yo creo Una versión gorda De la violeta Parra Creo que ese sería Mi loc No me ha parecido La actriz Francisca Gavilán A quien no le estoy diciendo Gordo Si no Que hizo de violeta Teresita Reyes Pero antes De que hiciera La banda elástrica No digo Por los pelos Viven los pelos Los últimos pelos De Fernando Yo pensé Lo último Pero Teresita Reyes Porque que Ope la también Eh Me da una llamada Este chascarro Hueona Así con la familia La suegre Todo el hueveo Les mando un beso Las quiero Si Osegurita Que ojalá Nunca Escuche Nunca Sepa nada De la que Bloquéala 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 De ahora ya Eh Muchas gracias Por escucharnos amigos Chao 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 ¡Gracias!